¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, de prevención del acoso laboral con un 93%. B, corrección del acoso laboral con un 5%. C, de sanción del acoso laboral con un 1%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral se encuentran en a. La resolución 652 modificada por la 1356 del 2012, b. La ley 1010 del 2006 y la resolución 2646 del 2008, c. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 2013 del 1986. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. La resolución 652 modificada por la 1356 del 2012 con un 25%, b. La ley 1010 del 2006 y la resolución 2046 del 2008 con un 62%, c. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 2013 del 1986 con un 13%. Continuamos así con esta tercera y última pregunta. Frente al procedimiento confidencial y conciliatorio para los conflictos, qué pena, es cierto que a. Permite juzgar el conflicto y define víctima y victimario, b. El primer paso es la citación conjunta de las partes, c. Exige siempre escuchar a todas las partes involucradas, d. Si no se cumplen los acuerdos, exige hacer unos nuevos. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Permite juzgar el conflicto y define víctima y victimario con un 3%, b. El primer paso es la citación conjunta de las partes con un 22%, c. Exige siempre escuchar a todas las partes involucradas con un 72%, b. Si no se cumplen los acuerdos, exige hacer unos nuevos con un 4%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Anderson Parra. Muy bien, Claudia, muchas gracias por ese acompañamiento en el sondeo inicial y entonces vamos a empezar este nuevo encuentro educativo. El objetivo es que si pueden, tomemos notas y dejemos algunos elementos para llevar a nuestras organizaciones de manera que sean muy prácticos y podamos implementar esos aprendizajes en nuestras empresas. Y al final vamos a ver entonces cómo nos fue con ese ejercicio de aprendizaje. Esta es una frase de Albert Einstein. La invitación es a que pensemos en formas novedosas de resolver los problemas. Y para pensar en formas novedosas no podemos seguir haciendo lo que habitualmente hacemos. Entonces es así como los invitamos también a pensar los conflictos. Que los conflictos no se conviertan luego en hechos que haya que sancionar, sino situaciones que podamos darle respuesta desde la convivencia y el clima laboral. Y para eso pues el objetivo del encuentro del día de hoy es conocer la razón por qué existe un comité de convivencia laboral y trascender en ese conocimiento del comité de convivencia laboral para llevarlo a un procedimiento confidencial y conciliatorio, como lo veíamos en las preguntas, alrededor de esas necesidades o esas soluciones a las situaciones de conflicto. Y estos son los objetivos específicos. El día de hoy vamos a hacer un reconocimiento del origen normativo del comité. Vamos a ver los sustentos o los conceptos que dan lugar a esa conformación del comité y cómo trascienden hacia un procedimiento definido. Vamos a identificar cuál es el paso a paso de ese procedimiento confidencial y conciliatorio. Y finalmente lo vamos a aplicar en un caso que les traemos el día de hoy para que analicemos un caso que puede ser habitual en nuestras organizaciones. Y entonces esta comunidad del conocimiento, como lo veíamos en la introducción, habla alrededor de los comités técnicos del sistema de gestión. Pero el protagonista hoy va a ser el comité de convivencia laboral. ¿Cómo funciona ese comité? Ese va a ser el objetivo de hoy. Entonces vamos a partir de la ley 10.10 del 2006. La ley 10.10 del 2006 nos hablan de las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta esta ley y todos los miembros o los que acompañan el comité de convivencia laboral no lo puede perder de vista. Porque acá nos trae la definición de acoso laboral como esa situación repetitiva de hostigamiento que busca la renuncia o el aburrimiento o la pérdida de la calidad de vida en el entorno laboral. Por parte de una persona hacia otra, dos miembros de una organización, no necesariamente un superior jerárquico sobre su subordinado, sino que puede ser en cualquiera de las relaciones. Y en su artículo 9 nos trae y nos enuncia las medidas preventivas y correctivas para el acoso laboral. Entonces, cuando empieza a hablar de las medidas preventivas, nos habla que los reglamentos de trabajo en las organizaciones deben establecer mecanismos para la prevención de las conductas de acoso laboral. Entonces ya nos habla de que esta es la obligación de los líderes de procesos, de la alta gerencia de la dirección, establecer mecanismos para que prevengamos el acoso. Y además, un procedimiento que desde allí lo nombra interno, confidencial, conciliatorio y efectivo. Y ese efectivo no lo podemos perder de vista porque es fundamental para entender el procedimiento, para darle solución a esas situaciones presuntivas de acoso. Desde ahí, desde la ley 10.10 nos hablan que la empresa debe tener un comité de carácter bipartito. Entonces ya vamos recordando que el COCOLAB, al igual que el COPAS, es un comité paritario. Tiene representación de la dirección y de los trabajadores y que en ese comité se tengan funciones relacionadas con el acoso laboral establecida por los reglamentos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, en la parte inicial de este artículo nos habla que los reglamentos de trabajo deben tener mecanismos para la prevención. Y luego nos dice que uno de esos mecanismos son los comités bipartito. Esto empezando a leer los enunciados de la ley 10.10. Y ya cuando profundizamos en la resolución 2646 del 2008, particularmente en su artículo 14, ahí empiezan entonces a enlistarnos cuáles son las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias del acoso laboral. Y aquí es muy importante que no perdamos de vista que la 2646 engloba todo lo que es el riesgo psicosocial. Y tenemos que pensar en el acoso laboral como una manifestación del riesgo psicosocial. Si empezamos a pensar que las situaciones que dan lugar a acoso son una manifestación de una organización cuyo riesgo psicosocial está aumentado, empezamos a comprender que el objetivo no es sancionar, sino que el objetivo es que empezamos a prevenir. Y particularmente entonces cuando empezamos a enlistar esas medidas para la prevención, aparece la formulación de política, los manuales de convivencia, las actividades de educación y sensibilización, la capacitación en resolución de conflictos. Y vea que la capacitación en resolución de conflictos es una medida preventiva para todo el personal, pero particularmente dice debe darse a los niveles directivos, a los mandos medios y al comité de conciliación o convivencia laboral. Luego habla de la vigilancia del seguimiento, de actividades de apoyo social, pero en ese aspecto 1.7 y el 1.8 aparecen los principales, ¿cierto? Entonces aparece el comité de convivencia laboral, nos dice que el comité de convivencia laboral es una medida preventiva frente al acoso laboral y que establecer un procedimiento para formular una queja de presunto acoso laboral es otra medida preventiva en el sentido que tenemos que ir interviniendo, ¿sí? Entonces, en la medida que vamos comprendiendo de dónde es que vienen las formas o de dónde provienen el origen o de dónde empezamos a hablar del comité de convivencia laboral, nos vamos dando cuenta que es una medida preventiva. Yo me voy yendo por acá también al chat porque hacen algunas preguntas. La invitación es a que esas más de 400 personas que hoy estén conectados aprovechen y vayan emitiendo sus preguntas para que las vamos respondiendo. Por acá veo varios saludos. Me alegra mucho que haya tanta gente conectada, pero estaba mirando particularmente el compañero Manuel Gonzalo nos enuncia que efectivamente en la ley 10.10 se define el acoso laboral y nos habla de una modalidad del acoso que es la desprotección laboral. Y nos dice, en caso de no entregarse dotación o los elementos de protección personal, puede presentarse como un acoso. ¿Cómo lo haría? Efectivamente, una de las modalidades de acoso que debemos tener en cuenta es cuando sistemáticamente y de forma repetitiva un director o el encargado de seguridad y salud en el trabajo o alguna persona le niega los elementos de protección personal a una persona en particular. ¿Cierto? Yo le entrego la dotación a todos, pero a usted no, con el sentido de ponerlo en riesgo de aumentar su discriminación, su rechazo hacia el trabajo y eso hace que yo esté buscando hostigarlo o hacer que se vaya. Esa es una modalidad de acoso de la que nos habla Manuel y de nuevo tenerla en cuenta entonces en la ley 10.10. Entonces, para retomar en el sustento normativo, la ley 10.10 nos habla del acoso, nos lo define, nos habla de cuáles son sus características, muy importante y ahora lo vamos a ver en el procedimiento, cuáles son las circunstancias que se consideran acoso y cuáles son las circunstancias que no se consideran acoso y nos empieza a enunciar el comité de convivencia laboral como una medida preventiva. ¿Cierto? La resolución 652, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla, entonces ya no nos habla de esa definición de acoso ni las medidas preventivas ni correctivas o sancionatorias del acoso, sino que entra directamente a regularnos cómo es la conformación y el funcionamiento del comité de convivencia laboral. Se particulariza en el comité de convivencia laboral y ahí nos habla quiénes son los miembros, cuáles son las funciones, pero les traigo el artículo 3 y el artículo 9 porque es muy importante que no perdamos de vista que en su conformación debe tener dos representantes por parte del empleador y dos representantes por parte de los trabajadores y ya eso posteriormente fue modificado en empresas que tengan menos de 20 trabajadores, uno y uno con sus respectivos suplentes. Y acá toma mucho más importancia tener los respectivos suplentes más que en el COPAS. ¿Por qué? Porque cuando vamos a analizar las quejas y uno de los miembros o uno de los que hace parte de forma permanente del comité de convivencia considera que una de las personas relacionadas en la queja de acoso puede estar directamente relacionada conmigo o yo puedo estar sesgado para hacer el abordaje, me debo declarar impedido para ser parte de ese proceso de revisión. Entonces es muy importante y acá con mayor razón tener los suplentes porque cuando yo creo que no voy a ser imparcial, no voy a ser justo, debo declararme impedido y entra mi suplente a suplirme en esa función y hacer el análisis de los casos. Entonces ese es el objetivo. También vamos comprendiendo de dónde viene la legislación. Y el artículo 9 nos habla de las reuniones y esto es muy importante. Nosotros para el comité de convivencia laboral tenemos dos tipos de reuniones, ordinarias y extraordinarias. Mi invitación cuál es, aunque no está tácitamente en la norma, que las ordinarias la dejemos para elaborar informes, hacerle seguimiento al cumplimiento de las quejas, definir los procedimientos, hacer capacitación al comité de convivencia y que las quejas se tramiten sólo en reuniones extraordinarias, porque las reuniones ordinarias son cada tres meses, pero las reuniones extraordinarias es siempre que revise una queja. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo acumular las quejas? Si me llegó una queja el día de hoy y yo tuve reunión el día de ayer o la semana pasada, van a ser tres meses para una situación conflictiva en la organización. Tres meses en las que pueden pasar muchas cosas. Y entonces, por eso, para hablar del procedimiento y del origen, tenemos que tener muy presentes cuáles son los lineamientos que nos van dando para sentarlo en un procedimiento que vamos a ver más adelante. Aprovecho para hacer otra pausa para ver las preguntas que nos han hecho. Acá hay varios saludos. Si somos, esta es muy buena pregunta, si somos seis trabajadores, es importante con seis pudiéramos constituir un comité de convivencia laboral. Eligen dos personas y dos suplentes, serían cuatro. Y si hay personas relacionadas en la queja, pues entran a suplir los suplentes. ¿Qué les digo? Que sea funcional en organizaciones de dos o tres personas, no tiene practicidad del comité porque siempre dentro de los miembros va a haber una persona implicada en la queja. Entonces, es pensar en la funcionalidad y el origen del comité, pensar que realmente sea efectivo. Y en ese orden de ideas, pues con seis podría llegar a ser efectivo si estamos debidamente organizados. Bueno, veo por acá saludos. Y listo. Nos dice cuáles son los requisitos. Los requisitos para pertenecer al comité es simplemente que tenga vinculación con la organización. Es decir, tenga un contrato laboral. No puede ser por prestación de servicios. Debe tener vinculación directa con la organización. Y nos dice que si es necesario que lleve más de seis meses. Eso no lo explica tácitamente la norma. Sin embargo, uno recomienda que ojalá sean trabajadores que lleven buen tiempo en la organización, que conozcan cómo se dan las dinámicas y que tengan unas aptitudes. Allí los invito a uno de los encuentros donde hablamos de actitudes, aptitudes y conocimientos que deben tener los miembros del comité. Los voy a seguir por ahora. Vamos a entrar entonces comprendiendo ya que el comité de convivencia laboral es una medida preventiva. Es decir, que busca evitar el acoso laboral y busca intervenir de forma preventiva al riesgo psicosocial. Cómo ese comité implementa lo que es la última medida de prevención y se considera una de las de corrección el procedimiento interno, confidencial y conciliatorio para las situaciones conflictivas. Entonces vamos a hacer un análisis de ese procedimiento y el papel del comité en cómo se da ese procedimiento. No me quiero seguir hablando del procedimiento porque acabo de ver una pregunta. Quiero hacer la pausa para dar esa respuesta porque es muy importante. El comité de convivencia laboral también se encarga de revisar los casos de acoso sexual. Y la pregunta es, siendo claros y entendiendo el origen, es no. Los casos de acoso sexual no son prevenibles. O sea, no, sí se pueden prevenir, sí podemos tener acciones, pero no se pueden mediar. ¿Por qué? Porque si se presenta una situación de acoso sexual, debe pasar de inmediato a la sanción. Y muchas gracias, Mariluz, por esa pregunta. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? El comité debe recibir las quejas que le llegue. Recibe la situación de acoso sexual, lo toma nota de que hubo una situación de acoso sexual para que luego analicen qué medidas preventivas de forma general deben implementarlo, pero debe pasar al área de talento humano o la alta dirección informando, recibió un acoso. El acoso sexual, cuando se manifiesta, no puede ser mediado, que es nuestra función. Debe pasar de inmediato a la corrección y la sanción y por eso traspasamos la queja o la remitimos a ustedes porque el Comité de Convivencia Laboral es una medida preventiva que busca mediar o conciliar. Frente al acoso sexual no hay nada que mediar. Es inaceptable. Entonces, se puede tomar la queja para intervenir de forma global que en la organización no se presente más este tipo de acosos, pero con las personas puntuales deben ir a un proceso de sanción y corrección. Ahora sí, vamos a analizar entonces ese procedimiento interno, confidencial y conciliatorio y el papel que juega el Comité de Convivencia Laboral. Y para eso, de nuevo, remitirnos a la resolución 652. En el artículo 6 están cada una de las funciones del Comité de Convivencia Laboral y vamos a llevar esas funciones a este procedimiento. Este procedimiento que están viendo acá pueden encontrarlo en Posipedia. En Posipedia pueden vincularse a la comunidad de conocimiento y van a identificar este procedimiento para que busquen. Este obviamente es un contexto global, tiene las premisas generales y el objetivo es que ustedes que lo están viendo puedan tomarle pantallazo, descargar las memorias y adaptarlo a su organización. Entonces vamos a hablar de ese proceso que empieza con la recepción de la queja que está en sus pantallas hacia el lado izquierdo y cómo vamos dándole trámite a esa queja hasta que llegamos, ojalá, al archivo de ese proceso porque se cumplieron unos acuerdos. ¿Cierto? Entonces vamos a analizar ese paso a paso. Lo primero, la recepción de la queja. Cuando revisamos la 652, la 652 nos dice, primera función del Comité de Convivencia Laboral, recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones en las que puede haber un acoso. Entonces, para darle cumplimiento a esa función de recepción de la queja, hay varios formatos que las organizaciones pueden implementar para darle trámite a las situaciones. Y ojo, que uno se da cuenta que algunos dicen queja por acoso laboral. La invitación hoy también es a que utilicemos un lenguaje más mediador que busque darle respuesta a las situaciones conflictivas y entonces el Comité de Convivencia Laboral y el procedimiento no busca juzgar, no busca decir, usted es el acosador y usted es el acosado, a él sancionelo o a él protejanlo. Ese no es el objetivo porque no somos el comité, un ente sancionatorio ni correctivo, somos preventivo. Entonces, cuando empezamos en esa recepción de la queja, y esta ya va recomendaciones para allá, a decir, es un acoso laboral, es una queja por acoso laboral, empezamos a poner calificativos que no nos corresponden, ¿cierto? La invitación es a que pensemos formas diferentes de proponer esa forma de reportar. Y en lo expositiva también lo encuentran en Posipedia cuando miramos el procedimiento para el trámite de quejas, el formato sugerido para presentar quejas relacionadas con situaciones de conflicto, ¿cierto? Ya desde la invitación estoy diciendo, usted puede identificar una situación que para usted puede ser conflictiva, que puede ser un presunto acoso, pero no la voy nombrando. Y si se dan cuenta, este formato, a diferencia del anterior, nos pide, son unos datos generales y la descripción de todos los hechos. Eso es lo que buscamos. Si se dan cuenta, nos pide que conozcamos los hechos y alguna prueba. Si miramos el formato anterior, de una vez entra a calificar como acoso y nos pide que describa la modalidad de acoso. Entonces, ya de entrada estamos poniéndole un calificativo. Es más, los trabajadores no tienen que saber las modalidades de memoria. Ojalá no tengan que hacer la clasificación. Eso nos toca a nosotros como comité. ¿Qué queremos como comité? Mejor que nos describan esos hechos y que si tienen pruebas no los adjunte. Y desde la queja ya le permitimos a esa persona que empiece a hacer lo que los psicólogos llamamos catarsis. Esa posibilidad a través de una forma escrita de manifestar lo que me está afectando y lo que me hace sentir afectado, me hace sentir víctima de un acoso. Entonces, la primera invitación es a que nos repensemos en esa primera función de recepcionar las quejas, cómo estamos implementando los formatos. Una vez en dos recepcionamos la queja, la segunda función es analizar en el comité de convivencia laboral si corresponde a una situación de acoso laboral. Y para eso les traigo entonces el caso de Andrés. Este es un caso hipotético que la idea es que analicemos hoy. Los veo muy activos en el chat. Eso me gusta. Claudia me está ayudando tomando nota con todas las preguntas para irla respondiendo porque si me quedo solo en las preguntas no alcanzamos. La invitación en este momento es a que escuchemos el caso de Andrés porque a partir del caso de Andrés vamos a hacer ese procedimiento del cual les monté el pantallazo y lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, al comité de convivencia laboral nos llega la siguiente queja. Hola, comité de convivencia laboral. Mi nombre es Andrés Arango. Soy operario de la producción en esta empresa desde hace 10 años. Quiero manifestar queja frente al acoso laboral. Así nos lo describió él. Ya le pone el calificativo que estoy sufriendo por parte de mi coordinador Roberto Campo. Y es muy importante que esos espacios lo tengamos, que se empiecen a involucrar las partes porque tenemos que identificar quejas anónimas no debemos recepcionar porque ahí no podemos mediar. Entre unas personas que no tenemos claridad de quiénes son, no podemos hacer ese ejercicio de mediación. Entonces, es importante que lo podamos describir. Entonces, él nos dice, quiero manifestar mi queja frente al acoso laboral que estoy sufriendo por parte de mi coordinador Roberto Campo. Y nos empieza a describir, él me la tiene montada, es injusto y prepotente. Además, desconoce todos los procesos de la planta. Con mucha frecuencia nos programa reuniones después de las 4 p.m., hora en la que termina la jornada laboral. Y esto me afecta porque no puedo ir a ver jugar fútbol a mi hijo de 8 años. Y nos manifiesta ese disconfort. En la planta me trata mal. Incluso frente a mis compañeros me dice que yo soy un sonso que trabaja más una pala empeñada que yo. En los últimos 3 meses me ha enviado con frecuencia procesos disciplinarios a gestión humana. Me llama la madrecita porque un día le pedí un permiso que me tocaba llegar a mi casa a preparar la comida de mis 2 hijos menores porque mi esposa está trabajando todos los días hasta las 10 de la noche. Con ese apodo, mis otros compañeros se ríen de mí, ya me están llamando a sí mismo, ya me están diciendo la madrecita. Y esto me da mucha rabia y me hace sentir irrespetado y ha generado discusiones en la planta. También le he pedido permisos para asistir a los eventos de mis hijos y me los ha negado. Eso me hace muy injusto, me siento muy aburrido, me hace pensar en renunciar y les pido a ustedes como comité que me ayuden con esa situación. Cordialmente, Andrés Arango, operario de la producción. Quiero escucharlos, quiero leerlos, si con el caso de Andrés ustedes identifican que puede haber una situación de acoso. ¿Quiénes consideran y me escriben en el chat si es una situación de acoso? Vamos a ir los leyendo por acá. Listo. A ver si algunos nos cuentan, nos dicen si es acoso, no trae las pruebas. Entonces, si no trae las pruebas, no tramitamos. Bueno, vamos a ir entonces abandazando. Ya hay varios que nos dicen, sí, si es acoso. Es una situación de exceso de autoridad. Para mí, si es acoso, nos dice Angie. Se ve claro el acoso, dice Jerry Fabián. Bueno, entonces vamos a ir analizando. Porque estas situaciones se nos puede presentar en la organización. Entonces, recepcionamos la queja. Siempre debemos recepcionar la queja. Ahora, existe una conducta que constituya el acoso. Para saber si existe una conducta, la ley 10.10, además de traernos las definiciones y la modalidad en los primeros artículos, artículo 7 nos dice, conductas que constituyan el acoso laboral. Y como pastel nos trae artículo 8, conductas que no constituyan acoso laboral. Entonces, usted al recepcionar esta queja, yo les traje acá algunos ejemplos. Se considera que hay acoso cuando hay actos de agresión física, independiente si hubo lesiones o no. Hay expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, como palabras o heces o condiciones de la raza, el género, el origen familiar, nacional, la preferencia política con hacerlo sentir hostigado. El objetivo es hacerlo sentir aburrido. Los comentarios hostiles, humillantes o que lo descalifican. Las injustificadas amenazas con despido, cuando dice todo el tiempo lo voy a despedir. Las múltiples denuncias disciplinarias o emprender procesos disciplinarios. La alusión pública a cosas pertenecientes a la intimidad de la persona o las negativas de forma injustificada para dar permiso. Yo creo que cuando uno empieza a ver estos ejemplos, dice, hombre, pues por lo menos con lo que nos describe Andrés, va cumpliendo la definición y ahora vamos a hablar de las pruebas. Si parece ser que con lo que nos está diciendo Andrés, se pierde, se va presentando ese acoso. Entonces vamos a recepcionar la queja y la vamos a analizar. Y ese es el objetivo que les traigo acá. Acá tenemos el caso de Andrés y donde podemos identificar, recuerden, situaciones de presunto acoso. Esta es la queja. Nos programa reuniones después de las cuatro de la tarde. De forma repetiva nos programa. Entonces hay que ver. Puede haber una modalidad de acoso. Una modalidad de acoso es cuando de forma repetitiva le programan actividades extra fuera de la jornada laboral y no es generalizado, sino solo para una persona. De acuerdo con ese listado, puede ser una situación presuntiva. Me dice que soy un sonso y que trabaja más una pala empeñada que yo. Ahí empiezan entonces a ver comentarios descalificativos, incluso apodos que lo hacen sentir mal. Me envía procesos disciplinarios que dice él que es injustificado. Procesos disciplinarios repetitivos pueden ser presuntivos de acoso. Y muy importante, me llama la madrecita, empieza a utilizar un calificativo a partir de una situación personal que fue pedirle permiso porque me tocaba cuidar a mis hijos. Ojo que eso es muy importante. Algunos apodos que se vuelven cultura en la organización. Y entonces se empieza a hacer un acoso repetitivo, una situación de maltrato repetitivo y se empieza a normalizar. Y finalmente le he pedido permisos para asistir a eventos de mis hijos y no me los ha dado. Entonces frente al caso yo digo hombre, hay varias situaciones enunciadas que me hacen sospechar, que me hacen pensar presuntamente es un acoso. Y vea que siempre utilizo la palabra presunto porque ustedes ya lo han dicho. Esto es solo una queja. Tenemos que pensar si hay evidencias alrededor de la queja. ¿Sí? Entonces, pero sí encuentro situaciones que me hacen pensar que puede ser un acoso. Entonces, ¿qué hago yo? Recepciono la queja como comité, examino esa queja y ahí viene lo que ustedes decían. Y entonces las evidencias. Tercera función, citación individual de las partes involucradas. La tercera función insalteable es escuchar a todas las partes de manera justa, de manera equitativa, donde puedan verbalizar los hechos. Ustedes no pueden emitir recomendaciones de prevención del acoso si no han escuchado a todos los involucrados. Ni pueden que con mucha frecuencia nos damos cuenta, asumir que lo que nos dice una persona mediante una queja es evidentemente un acoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a citar a las partes para caracterizar esa queja que identificamos. Y entonces la primera parte involucrada pues va a ser Andrés Arango, que es la presunta víctima. Y vamos a hacer una invitación que les traigo yo el día de hoy, un mapeo individual del conflicto. Vamos a caracterizar esa queja. Y lo vamos a hacer desde la comunicación no violenta, desde el mensaje para la vida, así está contemplado en este referente psicológico que les traigo. Vamos a entender qué es lo que le duele a esa persona para que yo como comité pueda hacer una mediación y una conciliación. Y para eso les traigo un cuadrito muy sencillo. Vamos a tratar de desglosar esa queja en lo que son hechos, en los que son emociones o percepciones, en los que son necesidades y lo que son propuestas. Y vamos a intentar llevar a cada uno de esos porque ya nos dicen, vamos a escuchar las partes involucradas para identificar hechos y las pruebas de esos hechos. Entonces, esa es la invitación, el ejercicio que vamos a hacer hoy. Acá les traigo, dentro de la queja que vimos, una primera caracterización. Nos dice Andrés Arango, programa reuniones después de las 4 de la tarde. Eso es un hecho. Una reunión después de las 4 de la tarde. Me dice que soy un sonso. Es otro hecho. Una acción de llamarlo sonso, que trabaja más una pala empeñada. Me ha enviado con frecuencia procesos disciplinarios. Ese es otro hecho que tantos procesos disciplinarios tengo. Me llama la madrecita. Otro hecho. Cuarto hecho. Y le he pedido permisos y me los ha negado. Entonces, en la queja de Andrés tenemos 5 hechos. Alguien me pudiera decir, me trata mal. Eso es un hecho, una acción, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo con ese me trata mal? Caracterizarlo. Vamos a tratar de objetivar ese trata mal. Andrés, hoy en el comité recibimos la queja. Identificamos que tú estás diciendo que tu jefe te trata mal. Ayúdanos a entender que ese se me trata mal. Y lo podemos objetivar en un nuevo hecho. Entonces, lo primero, con este cuadro comparativo, podemos identificar hechos que son confirmatorios. Y es que al que nos toca recoger las pruebas es al comité. Por ejemplo, programar reuniones después de las 4. Vamos a ver si efectivamente hay actas de reunión. O si Andrés tiene una citación después de las 4 de la tarde. Por correo, por los medios de comunicación definidas en la organización. Andrés, usted me dice que le programa. Muéstrame dónde lo programa. Ah, sí, efectivamente. Vea, acá hay una programación de horas extras. Entonces, voy recogiendo las evidencias. Me dice que yo soy un sonso que trabaja más una pala empeñada. Algún compañero escuchó que te tratara así. Sí, fueron testigos de este y ese. Entonces, yo ya voy diciendo. Hay evidencias. Estos testigos. Sí, me ha enviado a procesos disciplinarios. Área de talento humano. Por favor, infórmeme los procesos disciplinarios que le han iniciado a este trabajador. Y quién se los ha iniciado. Y bajo qué causas. Voy recogiendo la evidencia. Porque con mucha frecuencia le exigimos al trabajador que llegue con evidencias. Y él no siempre sabe qué es una evidencia. No sabe cuáles son las evidencias que yo como comité necesito. Entonces, cuando yo empiezo a analizar los hechos, puedo ser más objetivo en pedirle las evidencias. Lo mismo con me llama la madrecita. Y con el ejemplo de he pedido permiso y no me los ha dado. Pues, bueno, muéstrame la solicitud de los permisos. Caracterizar los hechos es fundamental porque es sobre los hechos que vamos a trabajar. Pero no menos importantes son los otros aspectos. La emoción, eso me da mucha rabia y me hace sentir irrespetado. Entonces, cuando yo hablo con las organizaciones, es fundamental que el comité de convivencia laboral se forme en primeros auxilios psicológicos y en manejo de emociones. Porque muchas veces esa verbalización que hace frente al comité hace que la persona se desborde. Yo como comité tengo que saber qué hacer. Me siento aburrido. He pensado en renunciar. Entonces, esta situación presuntiva de acoso me está llevando a sentirme desmotivado en la organización y pensar en renunciar. Eso se va consolidando en la definición que la ley 10.10 nos trae del acoso laboral. Entonces, nos dice, es injusto y prepotente. También tenemos que saber a qué emociones no le damos cabida. Es injusto y prepotente. Es un calificativo hacia su jefe. Si empezamos a abordar en él, generamos más conflicto. Y recordemos que lo que buscamos es mediar. Entonces, hay algunas emociones que lo que buscamos es mejor de objetivar bien o desestimarla. Y esto es muy importante por algo que ya estoy viendo en el chat. Y es que debemos pensar en también cómo se está sintiendo esa persona. Y una recomendación puede ser que Andrés, para irla teniendo en cuenta, que Andrés vaya a un proceso de atención por el psicólogo de la organización. O que dentro de la ARL le puedan hacer una valoración porque estamos considerando y se puede tramitar. Y finalmente, identificamos necesidades. El acoso laboral que estoy sufriendo es lo que yo necesito que me intervengan. Él ya le puso un título. Yo necesito ir a jugar fútbol a mi hijo. Yo tengo obligaciones por fuera del trabajo. Tengo que encárgarme de la preparación de la comida de mi hijo. Y ya nos está clamando una necesidad. Les pido, por favor, que me ayuden en esta situación. Entonces, es un ejemplo con esa queja. ¿Cómo podemos irlo caracterizando en un hecho, una emoción y una necesidad? Y hay veces, el mismo trabajador pone ahí, es que yo creo que debería muchos, por eso hablamos de la catarsis, que escriban todo lo que consideren. Porque algunos ya nos van proponiendo algunas propuestas o algunos acuerdos que se pueden ir implementando. Entonces, ¿cómo cree que se puede solucionar? Y ese es el objetivo, para eso es la situación individual, para que logremos caracterizar qué está pasando e identifiquemos las necesidades y las propuestas que tiene ese trabajador frente a esa situación. Y empezamos a hacer una muy buena caracterización. Si ustedes se dan cuenta, y me voy a devolver, acá en el procedimiento dice, citación individual a las partes involucradas. Y es a las dos partes. Entonces, ya escuchamos, Andrés, ¿cuál es el paso que viene? Tenemos que pedirle, ojalá por escrito y luego citarlo, la respuesta de Roberto Campos. Tenemos que escuchar la otra parte. Y la otra parte nos dice lo siguiente. Entonces, don Roberto, el jefe de Andrés, nos dice, en la empresa necesitamos trabajadores dispuestos a trabajar cualquier día, a cualquier hora y hasta que se requiera para cumplir los pedidos de los clientes. Andrés pierde mucho tiempo en el trabajo. Por ejemplo, cuando se va a almorzar o a desayunar, se queda más tiempo que el que corresponde. Se la pasa de puesto en puesto de trabajo conversando, distrayendo a los otros compañeros. Vea, ahí empezamos a identificar una situación. Sí, sí me ha pedido permiso el mismo día. Sí me ha pedido permisos, perdón. Pero lo hace el mismo día en que los necesita. Y yo tengo una programación y no le puedo dar a todo el mundo permiso cuando se le ocurra, porque ya hay una programación establecida. Yo cuento con él para dar cumplimiento a lo que se requiere de parte del jefe de producción. Algunas veces la producción es tan alta que tengo que rotar los turnos y no siempre puedo dejarlo en el turno de las 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es el que quiere y es el que se está quejando. Él siempre es muy llevado a su parecer y me responde muy mal cuando le doy una orden o cuando le hago un requerimiento para que mejore las funciones. A mí esa gente así no me sirve porque son conflictivos, ponen problema porque sí o porque no. Para mí es mejor sacarlo de la empresa o que se lo lleven a otra área. Yo ya no quiero trabajar con él porque es problemático y mal trabajado. Entonces este ejercicio lo quería traer porque yo lo vi cuando leíamos la queja interpuesta por Andrés. Todos pensábamos Roberto es el acosador, es el jefe malo, el que está allá, el explotador. Y entramos sesgados, eso es lo que debemos evitar. Evitar entrar sesgados porque eso va a generar que no podamos ser objetivos en el abordaje. Entonces, hombre, escuchemos la otra parte y acá en la otra parte empezamos a identificar que pueden haber unos elementos comunes, que pueden haber ya situaciones que debemos caracterizar. Entonces ya Roberto nos dice que pierde el tiempo, se queda más tiempo el que corresponde y esa misma respuesta de Roberto la vamos a llevar a un mapeo. ¿Qué son hechos? Que Andrés Arango pierde mucho tiempo y ya Roberto nos dio ejemplos. Se va a almorzar y se queda más del tiempo. Miremos si hay cámaras en la empresa, hora de llegada y hora de salida, horas que pasa en la cafetería, cuánto tiempo se demora. Se pasa de puesto en puesto. Preguntemos y recogemos evidencias si de verdad se está pasando de puesto en puesto o está trabajando efectivamente. ¿Qué tareas le han pedido que cumplan y cuánto tiempo se ha demorado para cumplirla? Si es verdad y dentro de las evidencias que le pedimos a Andrés que pide permisos el mismo día. ¿Cierto? Ese es muy mal trabajador y es problemático. Pues en la citación con Roberto, Roberto, ¿por qué consideras que él es mal trabajador y es problemático? Y nos va a dar más hechos. Y lo mismo hacemos la caracterización de la emoción. Roberto está frustrado, es que yo no le puedo dar permisos cuando se le ocurra. Yo tengo una sobrecarga laboral. Tengo unas personas que están muy medidas y entonces, ah, como comité empiezan a aparecer otras cosas. Venga, es que allí se está dando un presunto acoso o hay una situación conflictiva porque es que el entorno de trabajo está siendo hostil. Tienen un montón de tareas con poco personal y eso va generando que las personas se desborden. ¿Cierto? Entonces vamos identificando y vamos yendo más allá del solo caso que está en conflicto, sino que podemos generar recomendaciones para la organización. Y esa es, de hecho, la recomendación. Emitamos recomendaciones para la situación conflictiva, para prevenir que eso trascienda, pero emitamos recomendaciones para la organización, para prevenir que se sigan presentando situaciones de acoso. ¿Cierto? Entonces, esa caracterización y esos objetivos de caracterizar bien, objetivar, buscar qué necesitan. ¿Cierto? Incluso acá Roberto nos dio una propuesta. Para mí es mejor sacarlo de la empresa y que se lo lleve en otra área. Entonces, en la caracterización, Roberto, ¿no será que hay algo que podamos hacer? No estamos entrando a conflictuar con él cuando todo el tiempo estamos pensando en que la solución es prescindir de ese trabajador. Por eso siempre, siempre es fundamental que escuchemos a las partes cada una de forma individual y que cuando después de este escuchar a las partes citemos a la reunión conjunta, yo ya haya hecho una caracterización y tenga algunas propuestas, tenga un mapeo del conflicto. Porque muchas veces las reuniones conjuntas, cuando citamos a las dos partes, se nos vuelve un careo, un enfrentamiento entre las partes que trasciende y genera, genera más conflicto. Entonces, cuando hacemos ese mapeo, podemos llegar a la citación conjunta, que es la cuarta función del comité, y es crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas para que lleguemos a un compromiso. Y esa es la función básica del comité de convivencia laboral. Mediar en los puntos comunes entre las dos partes para que lleguemos a acuerdos y conciliar entre las dos partes los puntos que no están en común para que lleguemos a puntos medios. Esa es la definición de mediación y conciliación del comité de convivencia laboral. Y para este ejemplo, les traigo otro punto. Entonces, vamos a hacer una nueva comparación dentro de ese proceso de citación conjunta. Ya vamos por acá, esquina superior, ya no izquierda, sino derecha, de la citación conjunta. Entonces, ¿cómo podemos establecer dos acuerdos? Vamos a volver a caracterizar los hechos. Entonces, acá tenemos varios hechos. El primer hecho, Andrés Arango me dice que es que él me dice que soy un sonso y que trabaja más una pala empeñada. Y Roberto dice que es que Andrés Arango pierde mucho tiempo. Vamos a ver las cámaras y efectivamente Andrés sí se pasa de puesto en puesto. No tiene buena receptividad, no tiene buena productividad. ¿Cuál es el punto de encuentro? Que si hay una distracción y una pérdida de tiempo. ¿Cuál es el punto de desencuentro? Que se están utilizando calificativos, apodos y tratos despectivos. Como nos dice María Elena, ojo, eso no justifica el trato ofensivo de Roberto. Claro que no lo justifica. Entonces, la propuesta de acuerdo, Roberto y Andrés, es que usted, Andrés, tiene claras sus funciones. Y Roberto se va a ceñir a todos los llamados de atención de forma respetuosa, por escrito y sin hacer alusión a ninguna característica de Andrés. Es que no tiene por qué utilizar calificativos, apodos o tratos despectivos. Usted va a mejorar la forma en la que hace sus llamados de atención. Y ahí ya como comité estoy haciendo una propuesta de acuerdo. Estoy proponiendo de, al comparar esos puntos de encuentro y desencuentro, cómo podemos irle dando solución a esa situación conflictiva. Y esa es una primera o segunda o tercera ya recomendación que podemos sacar. Otro hecho es que programa reuniones después de las cuatro de la tarde. Pero hombre, Roberto, ¿por qué? No, es que yo tengo una programación y yo cuento con personal limitado. Yo no solo programo a Andrés, yo programo a todos. No es una situación particular con él. Entonces, ah, es que el área de producción tiene picos en los que se requiere ese tempo extra. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, organización, que el tiempo extra se acuerde con cada trabajador. Se notifique con la debida oportunidad y cumpliendo la normatividad que se nos exige. Y que eso corresponda a una programación de todos los trabajadores. Ya vemos que la solución no involucra directamente a las partes, sino a una organización o a un proceso organizacional. Entonces, ahí vamos mirando qué propuestas damos. Y acá hago un paréntesis porque Ana Mercedes nos preguntan, ¿las propuestas dan por el comité? Ojalá vengan desde los trabajadores, pero el comité las debe mediar. Y vamos a ver que la sexta función del comité es emitir recomendaciones frente a las situaciones de presunto acoso y convivencia. Entonces, sí, como comité, yo debería, con la reunión de las partes, llevarlos a puntos medios y emitir las recomendaciones. Pero no siempre Ana Mercedes vienen de las partes involucradas. Ojalá vengan de las partes involucradas. Pero si no hay recomendaciones de los involucrados, yo como comité debo mediar y conciliar en eso. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo se programa ese tiempo extra. He pedido permiso y me los han negado. Y él me dice, es que me pide los permisos del mismo día. Entonces, ahí nos damos cuenta que frente a los permisos hay un punto de acuerdo. ¿Por qué no definimos que los permisos se van a pedir con al menos ocho días de antelación para que puedan hacer el ajuste en los cuadros de turno? Y así vamos tomando que por cuestiones de tiempo no puedo analizar todos. ¿Cuáles son esos acuerdos a los que podemos ir llegando? Pero siempre a partir de los hechos. A partir de los hechos, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde podemos lograr puntos de encuentro? Porque eso es lo que como comité. Pero hay situaciones que no se pueden mediar. Es que me llama mi madrecita o la madrecita. Porque él sabía como mi jefe que había un aspecto de mi intimidad y es que tengo que ir a mi casa a cocinarle a mis hijos. Y está utilizando ese aspecto de mi intimidad para generar burlas y acoso sobre mí. Ojo que eso no es tolerable. Cuando le dijimos, ojo que eso no es tolerable, ahí me dice Roberto, es que yo no sabía. Yo le digo así de cariño. No, el respeto debe ser el marco de cualquier trato. Y yo sí puedo pasar y decirle, señores de talento humano, en esto encontramos recomendaciones. Alta dirección, en esto encontramos puntos de acuerdo. Pero esos calificativos, palabras, eso es, apodos, palabras despectivas, nos parece que debe pasar a corrección, incluso a sanción. Y yo ahí tengo que saber como comité hacia dónde llego, hasta dónde puedo aceptar. ¿Cierto? Entonces, esa es otra recomendación. Recomendación, analicen el caso donde se está utilizando una situación perteneciente a la privacidad y si eso da lugar a sanciones. Porque en el, y lo vamos a ver en el que sigue, cuando yo establezco acuerdos, nunca me devuelvo. Nunca digo en ocho días, en cuatro semanas se tienen que cumplir. No se cumplieron, hagamos unos nuevos acuerdos. Si ustedes se dan cuenta, este flujograma no tiene flechas bidireccionales. Yo llego a un acuerdo en la citación conjunta. Si no se cumplen esos acuerdos, remito la queja a la alta dirección, que es por ley al que le toca corregir. Incluso pasar a sanción. Y si se llegan unos acuerdos y durante el seguimiento no se cumplen los acuerdos, yo no vuelvo a citar, venga, volvamos a cumplir. No, señor de alta dirección, señor área de talento humano, comité de convivencia laboral me dio en esta situación. Le dijo que los llamados de atención tenían que ser respetuosos. Y Roberto sigue tratando y llamándolo la madrecita en los procesos disciplinarios. Y eso va a generar una situación mayor. No, señor, pase usted a sancionar y a corregir lo que está ocurriendo. Entonces, ahí sí nos damos cuenta que es que el comité debe darle un trámite adecuado a las situaciones conflictivas y debe llevar a soluciones. Hoy nos tocó correr un poco con ese procedimiento, pero el mensaje grande es comité de convivencia laboral está contemplado como una medida preventiva del acoso. Y por eso su esencia es mediar o conciliar. Si yo como comité me reúno, soy juicioso en la aplicación del procedimiento y no hay posibilidad de conciliar y mediar, jefe, área de talento humano, acá no hay posibilidad de mediación. O si hizo esa mediación y estas recomendaciones incumplieron, pase usted a sancionar y corregir, porque es lo que le, perdón, a corregir. Y si debe llegar un ente que sancione, pase usted porque yo no puedo y el proceso de mediación y conciliación se rompió. Eso también está canalizado en el procedimiento. Debemos saber hasta dónde llegar. El COCOLAB crea lazos, llega a acuerdos, busca que ese acoso, que puede ser una situación y no se presente. Y yo digo, Roberto, usted que no identifica esto, vea, estos son los compromisos, porque esta es la definición de acoso y puede haber un acoso. Si no, hombre, pase a corrección y sanción. Y finalmente, cuando el comité no tiene claridad sobre cuáles son sus funciones y cuál es lo que nos toca hacer, yo no puedo darle trámite. Entonces, ojo, a que nuestros comités de convivencia laboral sean, de verdad cumplan lo confidencial y lo conciliatorio. Que conozcan ese procedimiento, que nosotros como líderes, porque sé que acá tenemos muchas personas del área de talento humano o del área de seguridad y salud en el trabajo, que logremos acompañar a nuestros comités en las implementaciones de estas acciones. Y hay muchos recursos formativos. Yo veía una pregunta alrededor de capacitación. Entonces, incluso Positiva tiene varios encuentros donde trabajamos procedimiento confidencial y conciliatorio. Lo pueden solicitar porque esa es la función del comité de convivencia laboral. Y no es fácil, es verdad lo que dice Fabián, no es fácil llegar a este nivel de funcionamiento. Y muchas veces las barreras las encontramos incluso desde la alta gerencia. Pero si no tenemos claridad de para qué servimos o por qué fuimos concebidos como medida preventiva, no vamos a saber darle solución a las respuestas. Este tema realmente es muy largo. Este tema de analizar el procedimiento nos puede gastar dos horas de invitaciones a que vean otros encuentros de los que tenemos acá en Positiva y que de forma general pudimos ver a través de un caso para que existe cuál es el origen y la esencia del comité de convivencia laboral. Y antes entonces de pasar a las preguntas finales, yo he ido dando respuesta, pero voy a ver cómo van las preguntas en el chat. Y Claudia, si te parece bien, le damos respuesta. Nos dice Ana Mercedes, sería bueno saber cómo proceden las autoridades del sector público. Ana Mercedes, igual, funciona igual. Comité de convivencia laboral y el procedimiento van a intervenir para la prevención. Si no se puede prevenir, debe pasar al área de talento humano o quien haya designado la alta dirección para que corrija. Y ojo, sector público sanciona procuraduría porque somos funcionarios públicos. Entonces, si definitivamente el acoso es repetitivo, el caso se debe remitir a procuraduría para que sancione. Ya hablamos de este comentario de Jerry Fabián. Una pregunta como comité frente al acoso sexual, ¿cuál es la ruta? De ahí les digo, debe incluso, muy bien, entidades privadas debe ir incluso hasta el Ministerio del Trabajo o entes de investigación porque es sancionado el acoso sexual. Ojo que muchas veces se encuentra una queja en el comité de convivencia de acoso sexual y el comité de convivencia no le dio trámite. Se podría incluso llegar a considerar cómplice. Capacitación en bienestar y salud mental, ¿cómo se puede proceder en caso de un ataque de ansiedad? Muy buena pregunta, María Alejandra. Para eso son las formaciones en primeros auxilios psicológicos. Consideren dentro de su plan de capacitaciones para el comité de convivencia laboral, esos dos temas, manejo de las emociones y primeros auxilios psicológicos. Es fundamental no que sean psicólogos, pero sí que sepan cómo actuar en esa situación. Y yo creo que, como por tiempo, Claudia, dejamos ahí o hay más preguntas que de pronto no hayan hecho. Hay un montón de preguntas, pero en cantidad. Hoy las personas estuvieron súper activas con el taller. Hubo muchas, muchas, muchas preguntas que claramente por el tiempo no alcanzamos a responder. Pero pues no sé si tú le quieras dejar como tu correo o tu información para que ellos puedan comunicarse contigo. Sí, claro. También me pueden transmitir las preguntas del correo andersonparrah, andersonparrah, arrobaudea.coed.co. Ese es mi correo personal y les puedo dar algunas indicaciones. Ese es el objetivo. Me alegra que hoy llegamos a 500 participantes en este evento porque de verdad es importante que los comités sepan de dónde vienen, cómo deben funcionar. Porque muchas veces pecamos por exceso, por defecto. Por exceso porque hacemos cosas que no nos toca, como recomendar sanciones. Eso no nos corresponde, ¿sí? O recomendar su aplicación. No, nos corresponde mediar y nos corresponde prevenir. Pero también pecamos por defecto porque como comité no emitimos las recomendaciones que se deben hacer porque no se llegan a contenidos. Ese es lo que necesitamos como que nuestros comités reflexionen. Listo, Doc. Ahora sí podemos seguir con nuestro sondeo final. El Comité de Convivencia Laboral se considera una medida de qué tipo? A. De prevención del acoso laboral. B. De corrección del acoso laboral. C. De sanción del acoso laboral. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A. De prevención del acoso laboral con un 85%. B. De corrección del acoso laboral con un 12%. C. De sanción del acoso laboral con un 2%. Doc, ¿cómo nos fue con esa primera pregunta? Yo creo que cuando analizamos hay veces se nos va. O sea, es de prevención. No podemos perder de vista que lo que buscamos es prevenir el acoso. Que analizamos situaciones conflictivas y que podemos dar recomendaciones para que una situación puntual se resuelva. Pero lo que buscamos es prevenir que el acoso, como una conducta repetitiva y de materialización del riesgo psicosocial, se haga manifiesto. Entonces, realmente el Comité de Convivencia es concebido como una medida preventiva del acoso. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral se encuentran en A. La resolución 652 modificada por la 1356 del 2012, perdón, del 2012, B. La ley 1010 del 2006 y la resolución 2646 del 2008, C. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 2013 del 1986. C. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 2013 del 1986. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. La resolución 652 modificada por la 1356 del 2012 con un 13%, B. La ley 1010 del 2006 y la resolución 2646 del 2008 con un 82%, C. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 2013 del 1986 con un 5%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? Marcada mejoría. Marcada mejoría, mejoramos casi, no, sí, completamente en un 20%. Recordemos, ley 1010 nos trae las definiciones de acoso, nos trae las conductas que constituyen y no constituyen acoso y la 2646 las medidas preventivas y correctivas. La 652 ya nos dice que constituye el comité y la última pues hacía referencia al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Nada tenía que ver, nada tenía que ver. Y aprovecho antes de la última pregunta porque de la última pregunta de sondeo, estaba mirando en el chat que preguntaban de nuevo por mi correo. Tal vez lo di muy rápido. Ya se los volví a escribir. ¿Listo, doctor? ¿Lo dejaste plasmado de pronto en el chat de preguntas? Sí, en el chat, lo envié dos veces. Listo, perfecto. Listo, ahora sí continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Frente al procedimiento confidencial y conciliatorio para conflictos, es cierto que A. Permite juzgar el conflicto y define víctima y victimario. B. El primer paso es la situación conjunta de las partes. C. Exige siempre escuchar a todas las partes involucradas. D. Si no se cumplen los acuerdos, exige hacer unos nuevos. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Permite juzgar el conflicto y define víctima y victimario con un 4%. B. El primer paso es la situación conjunta de las partes con un 11%. C. Exige siempre escuchar a todas las partes involucradas con un 84%. D. Si no se cumplen los acuerdos, exige hacer unos nuevos con un 0%. ¿Cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? B. Muy bien. También marcada mejoría. Recordemos que no somos un ente que juzga, somos una medida preventiva. Entonces, no nos corresponde decir, usted es el acosador, usted es el acosado. Si no hay una situación conflictiva en la que podemos mediar. Y yo sé que hay veces eso genera confusión, pero ojo que a que corresponde y de quién es la responsabilidad de prevenir, sancionar y corregir. Perdón, de prevenir, corregir e incluso reporte para sanciones a la dirección. Entonces, lo preguntaban en el chat. ¿Qué pasa cuando como comité no hay respuesta y el acoso se mantiene? O digamos, la situación conflictiva es repetitiva, por ende da lugar a acoso. Le corresponde a la alta dirección hacer el reporte y corregir. El primer paso no es la situación conjunta. Recuerden que es recibir la queja y analizarla cada una de las partes. La situación conjunta es para la mediación, para llegar a acuerdos. Entonces, no es el primer paso y muy bien la mayoría. Siempre, siempre no hay excusa para no escuchar a las dos partes. Muchas veces con una sola parte estamos sesgados y en el debido proceso todo mundo tiene derecho a defender. Doctor Anderson, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos esperemos en una próxima oportunidad. La verdad, muy, muy contento de que hoy tengamos tantos asistentes. Tuvimos una muy buena participación. La invitación es que sigan esta comunidad de conocimiento que es alrededor de los comités técnicos que debe tener el sistema de gestión y la importancia. Y a ese, digamos que ha sido mi cruzada, demostrar que los comités técnicos son importantes para el funcionamiento de las organizaciones y la prevención de los riesgos. Así es, Doc, muchísimas gracias. En esta ocasión, también queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Sucre y sus alrededores a que participen en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Sucre Más Positiva 2024, que se realizará este viernes 20 de septiembre en la ciudad de Cincelejo. Puedes escanear el código QR para poder realizar tu respectiva inscripción y compartir con nosotros de esta acción educativa. Y asimismo, realizarles una invitación a nuestro encuentro de familias seguras que se realizará el sábado 21 de septiembre, también en la ciudad de Cincelejo, donde tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Y muchas más sorpresas para nuestros asistentes, pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en estos momentos en pantalla. Gracias por ver el video. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Educate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Duca por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? ¡Vamos Tolima! Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos dar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y de donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. ¡El futuro de Positiva es hoy! Desde el Congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.